¿Sabéis que se fundó a finales del siglo XIII a partir de un puerto existente y nació Bilbao como una villa medieval en 1511 se crea el consulado de Bilbao se desarrolla mucho el comercio y la navegación marítima y la villa medieval se convierte en una villa mercantil nosotros teníamos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro de Europa y en 1850 con unos 50 años al nacimiento de la revolución industrial en Inglaterra se crea la primera siderurgia moderna los altos hornos, los Bésemer y Bilbao tiene una nueva transformación y de esa villa mercantil se convierte en una ciudad industrial eso nos fue bien económicamente hasta que en los años 70 y sobre todo en los años 80 del siglo pasado 1980 entró en una crisis profunda no fue una crisis específica de Bilbao fue una crisis de casi todas las ciudades que teníamos como base la industria pesada porque nuestra industrialización no fue una industria diversificada sino que fue la industria pesada siderurgia construcción naval grandes bienes de equipo y eso tuvo un impacto esa crisis tuvo un impacto social y urbano muy grande en la ciudad decadencia de todo el sistema industrial altos índice de paro el desempleo llegó al 25% en el área metropolitana y en algunos municipios como el Estado etcétera lo superó notablemente tasas migratorias negativas antes había venido mucha gente del campo de todo el Estado a trabajar eso se vuelve para atrás problemas de degradación medioambiental y urbana las ciudades industriales nunca habíamos sido medioambientalmente buenas pero con la crisis eso se agrava muchísimo y además trajo problemas de marginación social pobreza paro era la época de la droga de la heroína del caballo y la ciudad entró en un pozo profundo y evidentemente tuvimos que ver cómo salíamos de esa situación cuando yo asisto a congresos de ciudades y hoy mismo Nicolás nos lo ha hecho muchas ciudades en su transformación y su modificación suelen poner el acento y el leitmotiv en la sostenibilidad y en el medioambiente no es políticamente correcto decir lo que voy a decir pero no fue nuestra prioridad en aquel momento en aquel momento nuestra prioridad era generar empleo primero comer y luego filosofar y evidentemente teníamos que ver cómo podíamos conseguir ese empleo y sabíamos que el empleo básicamente ya estaba en el sector terciario en el sector de los servicios con esto no quiero despreciar a la industria la industria es importante va a seguir generando riqueza pero no empleo masivo como antes porque es mucho más tecnológica y mucho más robotizada y por tanto nos teníamos que preparar para generar ese empleo evidentemente hicimos una planificación de dos tipos la física la urbanística la de la gente que estáis aquí y también una planificación estratégica o socioeconómica como hacen las empresas evidentemente toda planificación que hace la administración pública busca el bienestar de los ciudadanos pero ya me diréis bueno pues ya te ha salido el ramalazo político porque eso del bienestar de los ciudadanos es como decir amaros los unos a los otros eso hay que concretarlo más y para mí para que una ciudad ofrezca calidad de vida a sus ciudadanos tiene que ofrecer dos cosas en primer lugar un sitio agradable donde vivir con buen medio ambiente parques paseos jardines ocio cultura acceso a la vivienda etcétera pero la segunda cosa que tiene que ofrecer esa ciudad a sus ciudadanos es un mayor nivel de renta más empleos y lo mejor remunerados lo mejor pagados posibles y que es lo que pasaba en Bilbao y en casi todas las ciudades de tipología industrial estos dos conceptos urbanísticamente con carácter general eran de carácter bastante incompatible éramos ciudades muy ricas que teníamos mucho empleo pero poco agradables para vivir y el problema es que cuando esto se nos hunde económicamente el deterioro medioambiental es el principal factor de pérdida de competitividad que puede tener una ciudad para atraer e implantar las actividades terciarias del sector servicios que para localizarse requieren entornos mucho más cuidados y mucho más selectivos y no se te implantan en zonas deterioradas y por tanto nos vimos obligados a cambiar todo nuestro chasis físico de esa ciudad industrial fea, sucia una ciudad más bonita y más amable donde pudiésemos implantar las actividades terciarias que nos diseñan el empleo parece que yo antes he despreciado el medioambiente lo que he dicho es que no era nuestro objetivo que era el empleo pero el medioambiente era condición sine qua non para conseguir nuestro objetivo del empleo porque si no el empleo terciario no se implanta luego si yo he dicho que nacimos como una villa medieval después fuimos una villa mercantil después una ciudad industrial teníamos que dar el salto a la ciudad post industrial hasta aquí he explicado el por qué tuvimos necesidad de cambiar ahora el cómo de ese cambio lo voy a resumir en cuatro elementos los dos primeros más de nuestro mundo del urbanístico del físico y los dos siguientes de carácter más socioeconómico estratégico el primero era lo que llamamos la movilidad interna del área metropolitana y la accesibilidad del área metropolitana hacia el exterior puerto aeropuerto mejoras viarias ferroviarias metro tranvía estar en buenas condiciones de infraestructuras que no lo estábamos sin olvidar tampoco las comunicaciones inteligentes se hizo el cableo de fibra óptica la banda ancha etcétera el segundo elemento es esto que he citado antes la mejora tanto medioambiental como urbana de la ciudad mejorar la calidad del aire limpiar las aguas del río descontaminar los suelos industriales hacer una ciudad más bonita más amable con más paseos más parques etcétera el tercero y entramos ya en los que son de carácter más socioeconómico es lo que llamaríamos la inversión en recursos humanos y la transformación tecnológica yo os he dicho que antes antes os he dicho que nosotros tuvimos uno de los principales yacimientos de mineral de hierro de Europa la minería se agotó pero hoy las ciudades más ricas no son las que tienen más recursos naturales ojalá los tuviésemos no hay que renunciar a nada pero las más ricas no son las que tienen más recursos naturales sino la gente mejor preparada valores como el conocimiento la creatividad la motivación la dedicación la investigación se tienen que asumir como un reto el mundo que viene es el mundo del saber y el cuarto y último elemento es la cultura el impulso cultural mirad las actividades culturales artísticas y también las de ocio y tiempo libre no solo son el mejor termómetro de la vitalidad de una ciudad no solo son importantes para los que vivimos en esa ciudad sino que es uno de los elementos que mejor ayuda a proyectar esa ciudad hacia el exterior y las ciudades competimos entre nosotras para traer actividades económicas y la cultura es un buen elemento además de ese elemento básico para los ciudadanos para traer actividades económicas y mejorar la economía repasaos estos cuatro pilares fundamentales antes de visualizarlo en qué ha consistido ese cambio tres aspectos de carácter perdón urbanístico arquitectónico que han caracterizado esa transformación el primero que nuestro objetivo era poner la ciudad mirando al río los fuentes de agua los waterfronts sabéis que son el elemento de mayor potencialidad urbana que puede tener una ciudad y en nuestro caso Bilbao le daba la espalda al río ¿por qué? realmente el río la ría fue la arteria por donde entraron las actividades portuarias y las industriales y la ciudad y sus márgenes las márgenes del río se colonizaron de estas actividades portuarias e industriales en realidad la ciudad no le daba la espalda al río daba la espalda a estos espacios industriales y portuarios trasladarlos a otro emplazamiento al abro exterior al mar y poner la ciudad mirando al río era uno de los objetivos de la planificación el siguiente tema es que no hicimos un planeamiento convencional todos vosotros sabéis que cuando haces un planeamiento pues para un horizonte el del plan que aquí suele ser de 8 años luego se incumple y es para más lo que estableces es las necesidades de suelo que vas a tener para las necesidades que consumen suelo las residenciales las de empleo oficinas industrias y las de equipamientos parques y tú calificas suelo para hacer eso en el plan nosotros no hicimos eso lo que hicimos es concentrarnos en las zonas deterioradas en las zonas de la obsolescencia industrial en las zonas desastre con el objetivo es decir una reforma interior por decirlo así y se trataba de convertir las zonas problema en zonas de oportunidad y el tercer y último elemento así me si te cumplo el tiempo el tercer y último elemento es que pusimos un cierto cuidado en tener urbanizaciones y edificios con arquitecturas de calidad ¿por qué? fue intencionado nosotros no pretendemos ser una ciudad turística pero de lo que estábamos muy escarmentados era del monocultivo económico en la industria pesada es muy peligroso tener todos los huevos puestos en la misma cesta y lo que hay que hacer es diversificar la economía por eso tampoco antes se renunciaba a la industria la industria para nosotros es buena lo que pasa que no produce empleo masivo como antes y en esa diversificación de la economía pues en ese circulito de quesitos nos interesaba tener nuestra porción también en turismo un 6 un 8% pero cuando se dice turismo se dicen muchas cosas hay turismo de sol y playa turismo de sitios arqueológicos e históricos turismo de naturaleza turismo sanitario turismo religioso a Roma a la Meca a Santiago de Compostela etcétera y cada ciudad tiene que saber buscar el nicho de turismo al que puede aspirar y para Bilbao el turismo al que podía aspirar era el turismo urbano y de congresos y para ese tipo de turismo el tener algunas arquitecturas y algunos elementos de referencia era importante hecha esta especie de rápida exposición teórica vamos a visualizar bueno todo eso está muy bien y que habéis hecho vamos a visualizar un poco los cambios esto es siglo XIX ya veis el carro y digamos esto era el Bilbao industrial lo que fuimos y hubiéramos seguido siendo esto si no entra en crisis no fuimos muy listos y nos adelantamos a los acontecimientos con visión de futuro hubiéramos seguido siendo esto lo que nos pasó la crisis en esta situación esto llegó hasta el 95 así en esta situación estábamos en el 91 cuando nos enteramos que la fundación Guggen quería venir a Bilbao y les invitamos a venir evidentemente los americanos quedaron espantados era el último sitio de Europa donde querían venir luego si queréis me preguntáis por qué vinieron pero este fue nuestro problema al que tuvimos que enfrentarnos las huelgas los problemas laborales por el cierre de los astilleros etcétera las inundaciones del 83 que colmaron ya el vaso y esto no es área metropolitana esto es lo que yo veía desde el despacho de la alcaldía es Echevarría veis ahí un cartel que pone ayuntamiento 300 metros es corazón de Bilbao y se trataba de pasar de la ciudad marrón a la ciudad verde la operación más importante de toda esta transformación es la ampliación del abra exterior sin ella hubiera sido todo imposible cuando a mí me preguntan qué es lo más importante la ampliación del abra exterior que tuvo dos objetivos primero poder liberar las orillas del río de esas actividades industriales y portuarias trasladándolas y en segundo lugar poder coser mejor las orillas mediante puentes que estaban muy condicionados por las servidumbres de la navegación mercante no se podían hacer puentes o tenían que ser de cáligo muy alto que no uno en orillas sino que uno en territorios se empiezan a hacer puentes cuando veis una fecha abajo el 5 es mayo del 97 esa fecha siempre es la fecha de inauguración de la infraestructura y se empiezan a hacer puentes vamos a ver una serie de diapositivas sacadas desde el mismo sitio antes y después esta es la primera de ellas está sacada desde el puente de Deusto mirando hacia el mar a la izquierda aquí tenéis el castillero y a la derecha había no una calle sino una carretera que era la carretera de Sirga o el camino de Sirga que iba hasta Grecho hasta el mar que está a unos 12 kilómetros esto es antes el mismo sitio después donde estaba el astillero se hace el palacio con un sitio de la música y donde estaba la carretera se quita se hace un paseo y se convierte en una calle de la ciudad se mantiene la farola y la barandilla marinera para mantener la memoria histórica pero donde estaba la carretera se hace un paseo y el primer frente de Deusto de Botica Vieja que era industrial empieza a dar paso a ser residencial la ciudad empieza a mirar al río antes aquí tenemos las vías de las grúas el ferrocarril de cercanías que tenía que estar vallado porque tenía mucha frecuencia la ciudad le daba la espalda al río las fachadas principales y las calles los portales estaban por Mazarredo la ciudad no se podía asomar al río tenía la barrera ferroviaria antes el mismo sitio después luego explicaré que hemos hecho con el ferrocarril antes después antes después en esta intención de sacar paseos al lado de todo el río teníamos bueno pues Botica Vieja luego el campo Volantín el Arenal pero una acera de un metro delante en la avenida de las universidades de la universidad de Eustetal y el problema es que no la podíamos ampliar porque estaba el campo de la universidad y las viviendas y no se podía ampliar sin quitarle sección hidráulica al río movimos las dos orillas del río para poder sacar ahí un paseo esta se amplió la de Abandibarra se recortó y se pasa del acero de un metro a un paseo por el otro lado en el casco viejo que no se podía mover el río se hacen soluciones en voladizo antes después que hemos hecho con este ferrocarril que iba por todo el borde del río y era una barrera entre la ciudad y el río en otra zona de la ciudad había un ferrocarril que no era de pasajeros que era de mercancías y que constituía una trinchera ferroviaria el problema además de estas vías de mercancías es que la ciudad Milbao limpia bien las calles el ayuntamiento lo hace bien pero Renfe la compañía ferroviaria no tiene la misma facilidad con lo cual hay problemas de suciedad de deterioro medioambiental zarzas puede haber ratas etcétera hay un problema también medioambiental y además de ese problema de deterioro medioambiental es una auténtica barrera entre zonas de la ciudad esta también es una foto antes esta va a ser la fachada de referencia el mismo sitio después esa fachada es esta los trenes no han desaparecido siguen pasando por debajo y por esta barrera por esta línea ferroviaria que era de mercancías como había anchura suficiente se metió desviándola en Olaveaga la línea que iba por el borde del río quitándola del borde del río desviándola en Olaveaga por aquí antes después y bueno pues más o menos la sección de eso hemos convertido la trinchera ferroviaria en una avenida y aquí había una estación que no era de pasajeros sino que era de mercancías y que constituye también una barrera entre zonas de la ciudad se hace una promoción inmobiliaria y un parque y ahora donde estaba esa estación que separaba la ciudad lo que hay es un parque que lo une se desmontan eléctric y estos accesos agresivos para hacer la ciudad más amable se van tratando también las fachadas de la ciudad al lado del colegio de arquitectos nosotros no teníamos un río teníamos una cloaca navegable oxígeno cero contaminación de metales pesados nada de vida animal ni vegetal se hace un plan de saneamiento importante y se recupera el oxígeno y la vida del río antes después es muy importante también hacer aparcamientos subterráneos se han hecho muchos aparcamientos subterráneos ¿verdad? el coche lo invade todo entonces para luchar contra el coche por una parte hay que dar buen transporte público para que no vengan muchos coches pero al ciudadano hay que darle una solución también debajo de tierra esta no es una foto antes porque desde 1950 y lo que quiero explicaros es que cuando el puerto que todavía estaba aquí en 1950 y veis los tenglaus portuarios las tejabanas portuarias aquí cuando abandona estas zonas el coche lo invade todo esto ya sí es una foto antes 2002 ahí mismo se hace un aparcamiento y se recupera el espacio para la ciudad y los tenglaus portuarios se rehabilitan los domingos son mercados de flores los sábados de productos agrarios directos del consumidor etcétera eso nos permite que el casco viejo sea peatonal y también otras zonas de la ciudad el tranvía el metro de Norman Foster el aeropuerto de Santiago Calatrava esto no era altos hornos era una una industria de laminación de bandas era bandas de ansio el acero de altos hornos se traía aquí para hacer chapa para figuríficos o coches o para hacer perfiles la feria de muestras de Bilbao se quedó pequeña y se trasladó aquí al BEC el nuevo Exhibition Center el nuevo Conservatorio de Música de Ibarre Colanda la Biblioteca Foral los nuevos equipamientos deportivos que se van haciendo en los barrios nuevos además está el frontón de Mirivilla etcétera incluso en esta preocupación por tener arquitectura de una cierta calidad el Obispau cuando tiene que hacer su nueva parroquia en Mirivilla también por una cierta atención y convocaba un concurso los cuarteles de Garellano que luego eran de policía y bomberos se transforman también se están transformando con un proyecto de Richard Rogers algunos edificios en Bilbao hoteles la Alhóndiga la Alhóndiga ocupaba una manzana completa en el centro del ensanche sabéis que era una manzana de vinos y licores supongo que tenía como función los arbitrios del alcohol eso cae en desuso y se convierte en un centro mixto de actividades culturales y también de la salud deportiva esta era la Alhóndiga por dentro como era antes y con un proyecto de Philippe Stark se transforma con salas de bibliotecas mediatecas salas de exposiciones deportivas auditorio etc el parque tecnológico el mensaje es que la calidad medioambiental no solo tiene que llegar a la ciudad también tiene que llegar a la industria la industria cada vez es más tecnológica más de bata blanca y recae también en torno a los más cuidados evidentemente yo no os voy a hacer trampa no todos los polígonos industriales pueden tener esta calidad pero el parque tecnológico no deja de ser un polígono industrial ilustrado y lo que va marcando tendencia Bilbao está rodeado de montes y también hemos hecho el cinturón verde no somos green capital como vitoria pero en el año 94 con todo el trabajo forestal que se hizo en este anillo verde Bilbao fue declarada capital forestal europea 2014 y ahora algunas actuaciones integradas esto es Galindo Urban Galindo Altos Hornos esto es antes el mismo sitio después se mantiene de todo el complejo industrial el edificio que era la central eléctrica del complejo que tenía valor de arqueología industrial y había que mantenerlo y conservarlo aquí se hace la operación de Arata y Sosaki abriendo una de las dos diagonales del ensanche la calle Ercilla a los dos paseos de Rivera y tenemos ya por fin a Bando y Barra teníamos un astillero la zona de tinglaos portuarios la zona de estación de coparque contenedores por ferrocarril y unos almacenes y pabellones y luego estaba la barrera ferroviaria que separaba la ciudad del río donde estaba el astillero se hace el palacio de congresos y de la música y donde estaban estos almacenes y talleres se hace el museo Wuggenheim la estación de contenedores por ferrocarril el puerto y se trata de pasar de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial se va desmontando lo que se puede desmontar no tanto la parte portuaria y de Teco Parque porque las cosas no hay que destruirlas hay que trasladarlas y todavía no se había terminado se estaba haciendo la ampliación del puerto exterior y había que esperar y por tanto se empieza por hacer los dos equipamientos en los extremos el palacio de congresos y el museo Wuggenheim esta es la maqueta del palacio de congresos representa el último barco que se construyó en un astillero por eso es de acero corten tiene cierta construcción de cuadernas navales entonces como si fuesen sus andamios y estas charpas que sirven para darle un poco de sombra de movimiento a la fachada recuerda a los barcos en construcción esto es un barco en construcción la fachada urbana la fachada del río el barco es de acero corten también por dentro no solo por fuera como todos los palacios de congresos tiene varias celdas y al auditorio principal se entra por pasarelas como a los barcos auditorio principal el hotel Sedaton ahora Meliá de Ricardo Legarreta la biblioteca de Eustamoneo el Paraninfo donde a partir de mañana tenemos las charlas de Álvaro Sisa lo que tenemos aquí delante precisamente nosotros estamos en este punto de aquí abajo pues este edificio es este antes y después se aprovecha el desnivel excavando más para sacar también un aparcamiento subterráneo debajo de la plaza de Euskadi antes y después la torre Cesar Pelli donde estamos y vamos a ver cómo va cambiando aquí teníamos el parque de Doña Casilda que tenía una planta triangular la barrera ferroviaria y también aquí no había una calle sino una carretera de borde del parque que eran barreras de la ciudad esto se transforma el parque triangular de Doña Casilda se convierte en un parque absolutamente rectangular y se hace un parque de Rivera en el parque de Rivera se van poniendo esculturas para reforzar ese elemento cultural artístico de la ciudad y se va urbanizando toda esa zona industrial y portuaria antes después esto es una vista desde el otro lado los barcos se construían en dique seco aquí se botaban y se terminaban de hacer en el río en seco y estos eran los diques secos pues para reparaciones pintura etc esto es antes se desmantela se va transformando el parque de Doña Casilda que se ve donde están los árboles altos se va ampliando con calidad ahora los árboles que son pequeñitos ahí ya van creciendo más con la transformación hemos llegado prácticamente hasta lo que eran los diques secos hasta aquí y ahora se está trabajando básicamente en todo lo que es zorrozaur aquí estaba la feria de muestras que se ha trasladado al BEC que hemos visto antes el Bilobo de San Mames que estaba aquí se ha traído aquí encima de la feria de muestras y en este momento se ha empezado a abrir el canal y se ha hecho el primer puente que lo sustituye el campo de fútbol nuevo trasladado encima de la antigua feria de muestras y en esto es en lo que en este momento se está trabajando un proyecto de Sajajadid no todos los edificios se tiren este es el antiguo depósito Franco que manteniéndolo pero haciéndolo en un lifting de fachada la ingeniería Idón ha puesto su sede y se trata de convertir esta península abierta ya en forma de isla en esta isla que lo mismo que ha pasado en Urban Galindo donde hemos visto antes lo de altos hornos la nueva ciudad tiene que ser rica en usos y es bueno que tenga usos mixtos allí en Urban Galindo hay zonas de industria limpia con residenciales con vivienda etcétera mezcla y aquí también queremos hacer una zona de usos mixtos por una parte los usos residenciales con lo que arrastran equipamientos de parques zonas sanitarias escolares etcétera industria tradicional y cuando digo industria tradicional es para diferenciarla de otro tipo de industria y es que hemos pactado ya con el parque tecnológico hemos pactado y esta siravanza que está en el ayuntamiento yo ya no he pactado nada pactamos en su época y supongo que ellos siguen pactando el traer una unidad urbana del parque tecnológico de zamudio dentro de bilbao y es bueno digamos tener parque tecnológico pero dentro de la propia villa y eso es a lo que llamo industria tradicional industria de alta tecnología limpia compatible con la vivienda para diferenciar de que queremos también dedicar una serie de edificios y pabillones a otro tipo de industria que son lo que llamamos las industrias creativas las industrias creativas son las que mezclan el arte y la tecnología diseño arquitecturas videojuegos aplicaciones de móviles moda todo ese tipo de cosas y queremos que sea esa ciudad rica y mezclada en usos este es el proyecto de Saja y de lo que se trata es de pasar de la diapositiva del zorrozaure actual a ese futuro de zorrozaure mi esperanza el edificio que se ve encabezando como prueba de zorrozaure era el proyecto que hizo Saja para la sede del banco BBK de BBK Pucha que yo espero que con el fallecimiento de Saja pues no se quede frustrado y realmente lo mismo que Cesar Peli no es que ha hecho la torre de Iberdola hizo el el master plan de Abando Ibarra es decir a la gente a Peli solo la identifica con la torre y a Saja Hadid con la ordenación urbana de zorrozaure bueno pues Peli hizo la ordenación de Abando Ibarra y luego la torre entonces a mi me gustaría que Saja que ha hecho la ordenación urbana aunque haya fallecido también haga tenga su edificio como Peli tiene este que ha significado esto ya te voy terminando eh controlo el tiempo que significa esto es que me ha reñido para que sea muy muy estricto con el tiempo que ha significado esto en materia de turística desde el 94 hasta el 2014 visitantes turistas hay más pero de los que hacen uso de hotel de los que pernoctan hotel de Bilbao hemos pasado de 24.000 a 742.000 congresos teníamos 88 congresos al año y ahora tenemos más de 1.000 congresos al año no todos los congresos son en el palacio de congresos algunos son de 40 personas o 50 personas en los hoteles etc pero 1.000 más de 1.000 significa varios al día hoteles hemos pasado de 29 a 69 en el 14 pasajeros aéreos de 1.400.000 a más de 4 millones nunca había venido un crucero a Bilbao empiezan a llegar los cruceros aquí en el 97 se inaugura el museo y empiezan a llegar los cruceros y el crecimiento no es sólo cuantitativo sino que por aquí no sé si tú igual lo sabes mejor sobre el 10 o 11 por aquí se produjo una cosa que para mí es más importante que el crecimiento cuantitativo que es un cambio cualitativo y es que Bilbao empieza a ser sede no de atraque de cruceros o de escala de cruceros sino de llegadas y salidas de cruceros y eso es mucho más importante porque moviliza el aeropuerto los hoteles etc incluso ahora se está haciendo la terminal hay una mini terminal la terminal de cruceros porque ser base de salida y llegada es mucho más importante que atraque de cruceros esto nos ha dado muchos premios muchos galardones unos más de 20 los principales están ahí y los dos principales son pues un poco el leitmotiv de este vía de este año es ciudades frente al agua y Venecia en el año 2004 hizo en la Bienal digamos el premio lo dedicó a las ciudades frente al agua y Bilbao ganó el primer premio en la Bienal de Venecia con su transformación como ciudad frente al agua y el otro premio importante pues el que sabéis bueno pues que es el premio teóricamente más prestigioso el único que está dotado económicamente los demás te dan una estatuilla la copa pero aquí estaba dotado como los como los Nobel o los principios de Astoria dotado económicamente con una cuantía económica el problema de esto es que en una ciudad en una sociedad tan cambiante y tan en evolución no te puedes quedar quieto y decir hijo que bien y dormirte en los laureles porque si te quedas quieto vas para atrás y entonces Bilbao tiene que acometer o ya pusimos en marcha el acometer un segundo cambio un segundo plan estratégico si el si primero tuvimos la transformación industrial después la transformación urbana que es lo que ahora os he contado a mí el siguiente cambio estratégico es la transformación del conocimiento y ciñéndome al tiempo que me ha dado la moderadora pues es que recaso muchas gracias un segundo plan estratégico que me ha dado